porque ahora vamos a empezar con el caso de Yailin y como vamos a empezar con el caso de Yailin bueno, ella llamó a Santiago Matías a su programa para pedirle ayuda porque Six Naila estaba agrediendo bueno, vamos a verlo en detalle porque ahí no queda claro parece que ella se vio acorralada pero la que aparece en un video con un cuchillo tratando de agredir es ella entonces eso de alguna manera abre otras posibilidades pero primero vamos a ver el video, vamos a ver dos videos y vamos a tratar de explicar qué fue lo que pasó en este caso y por qué se dan este tipo de agresiones dentro de este tipo de pareja vamos a verlo yo te voy a mandar el seguridad mía a buscarte allá tenga el teléfono en la mano, él se llama Rolando él te va a ir a buscar y te va a recoger, oiga pero él me llamó a la policía y no me quiere decir oye, él puede llamar a quien sea, te voy a buscar Rolando está pendiente, vamos a apagar el teléfono, oíste ¿qué fue lo que él te hizo? yo estoy cansado de... ¿qué fue lo que te hizo? y mire lo que ella responde él está cansado de dame, o sea, ella no dice, él me dio él está cansado de dame, o sea, ella está hablando de agresiones y amenazarme o sea, él no le está dando en ese momento ella lo que está haciendo es tratando de prevenir al parecer una situación de agresión bueno, ¿qué pienso yo con esto? yo pienso lo siguiente antes de ver el otro video, miren Tekashi que es un tipo con un perfil comprometido de violencia, o sea, hizo un par de años en la cárcel pero las acusaciones criminales eran grandes por participación en pandillas por amenaza de muerte, por venta de droga por un paquete de cosas que significa que hay un comportamiento es más, él no tiene nada más su comportamiento o sea, la letra de sus canciones cómo se maneja ya dan un perfil de violencia para cualquier especialista y especialista mínimamente preparado en temas de seguridad constituye un perfil de riesgo solamente tú mirarlo cómo se comporta cómo habla qué dice todo eso pero el tipo estaba en la cárcel lo sacaron porque choteó a los compañeros por eso le dicen chivato y sapo y toda la vaina bueno qué pasa que cuando Yailin rompe con Anuel Tecachi ve la oportunidad ve la oportunidad de qué de sumarle todo el valor que Anuel le había sumado a Yailin que era una bailarina de aquí igual que la perversa entonces Yailin se convirtió en una figura viral que por cualquier motivo ella tiene las condiciones pero eso es como un guito que tú no sabes por qué la gente lo lo sigue no hace nada pero la gente lo sigue no hace nada eso mismo Yailin es como un guito pero mujer más o menos canta no hace nada pero simplemente la gente le interesa lo que pasa con ella entonces Anuel había roto con Carol G con su novia colombiana y viniendo aquí a grabar con Roche y se fija en una discoteca en Yailin y ve a Yailin como un clavo para sacarlo de Carol G entonces sustituye a Carol G por Yailin Anuel coño pero Carol G tiene una maldita imagen brutal no solamente porque como mujer está buenísima sino que como artista también es competitiva no es como Yailin que no hace nada no Carol G es una estrella entonces ¿qué hace Yailin? que yo nunca entendí como una tipa de ese nivel estaba con Anuel tipo demasiado superficial mano yo nunca entendí esa vaina entonces cuando cuando Carol G le da banda a Anuel porque le dio banda de verdad a Anuel buscando sacarse el clavo viniendo para acá para República Dominicana hace coro con Rochi se topa con Yailin entonces le agrega todo el power de Carol G a Yailin que hueca y Yailin intentó atacar pero que bueno que va a cantar entonces ya sale preñada viene todo el proceso y rompen ¿verdad? rompen pero ya tienen una niña ok pero Yailin se queda con el posicionamiento de Anuel y de Carol G miren que yo digo de Anuel y de Carol G porque Anuel asumió a Yailin de verdad o sea el tipo parece ser que se enamoró que le hizo toda la cirugía que aparecía con ella en la sala en el quirófano que la llevó al juego de estrella de la NBA que la intentó la intentó pegar con canciones aunque la muchachita no no canta coño ni que nada el tema es que cuando Yailin rompe con Anuel los rompen ahí entonces Six Knight ve la oportunidad y dice coño pero ven acá esta muchacha tiene un posicionamiento brutal déjame yo ir a suplirle de todo lo que le suplía Anuel y yo me quedo con ella y me aprovecho de ese posicionamiento el chamaquito tiene visión y entendió esa vaina de una vez y que hace se le mete a Yailin y empieza a suplirle lo que le suplía a Anuel y todo al parecer iba bien todo al parecer iba bien miren que en la tiradera de Arcángel Anuel dice tu hija te la está criando un chivato tu hija te la está criando un tecato que pasa que hace como dos meses Yailin iba a grabar un tema o a intentar grabar un tema o a participar a colaborar yo no sé en la vega y se le apareció Tecachi allá recuerdan por eso fue que él cayó preso porque le dio golpe a un tipo al productor al DJ y Yailin hizo un video diciendo está ahí está todo el mundo hablando de que yo estoy sufriendo violencia de género señores eso es mentira a mí no me gusta hablar pero yo no estoy sufriendo ninguna violencia de género ah no estaba sufriendo violencia de género verdad ok luego ocurrió otro evento ¿cuál fue el evento? Santiago Matías tenía su actividad en el Garden y quería que Yailin fuera porque Yailin es la mujer de Anuel y Yailin fue quien sustituyó a Karol G en Anuel es el power eh entonces quería que fuera el evento de Santiago Matías en el Garden y Tecachi dijo que no porque Tecachi lo está viendo como un negocio Tecachi dijo no hay que pagarle no va para allá y entonces ahí comienza al parecer porque yo lo estoy viendo desde aquí yo nada más estoy analizando la vaina que sale en pública entonces viene eh la relación y empieza a deteriorarse hasta el punto de que aparece entonces este video que le vamos a poner ahora mi hijo dame mi prenda basura mira este lo que usé cosa de marketing subí que le regale cosas a las mujeres y después se lo quita ven eso es un video que Yailin había grabado y que Tecachi borró del teléfono cuestionándolo pero miren lo que ella le dice mira basura dame lo mío aparentando que le da cosas a la mujer en las redes y después se lo quita lo que yo le decía ahorita él llegó a suplir lo que Anuel hacía obviamente Yailin está empoderada aunque sea por instinto y le dice tú te pegaste tu disco se pegó por mí y es cierto en parte porque Tecachi ha llegado al top 10 de Billboard sin solo es un loco pero tiene algo tiene son dos tipos que tienen el mismo perfil es una relación muy tóxica con mucha contaminación por drogas duras y todo ese tipo de cosas sin orientación y con mucho dinero porque la gente les crea la base para que ellos puedan financiar todo su comportamiento entonces Yailin le está diciendo ahí tú eres un bultero tú me das la cosa y después me la quitas dame lo mío que tú te pegaste por mí ese empoderamiento el hombre no lo tolera ya esa relación a menos que esto sea un aparataje un bulto porque en el mundo urbano nada es verdad ni es mentira solo hace hace lo que conviene yo no tengo nada ¿dónde está lo mío? mira, mira, mira espérate mi dinero mi dinero mira basura basura del diablo basura y tu álbum se puso número uno por mí viste tu álbum se puso número uno por mí si no número uno por ella pero ella influyó por el por el posicionamiento que le creó Anuel a ella basura que lo cogiste conmigo pues mira, cállese ya pero cogiste ay, mi amor me cogiste a mí eso que eres tú papito que no tengo ni un dólar él dice que cuando ellos entraron en la relación ella no tenía ni un peso y ella le está reclamando que le dé su participación por el aporte que ella le ha hecho a su álbum y a su carrera pido porque tú eres que tienes que resolver tú eres que tienes que resolver y ahí viene la reflexión de la mujer tradicional tú eres que tienes que resolver porque tú eres el hombre o sea, ella entiende que él le tiene que dar todo a ella y el hombre que da pasa factura ¿cuándo es que pasa la factura? cuando la relación se entra en crisis miren señores cuando un hombre le da algo a una mujer en el momento no lo calcula si la relación está bien el hombre empieza a calcular todo lo que dio cuando la relación entra en crisis y pasa factura si el hombre tiene mucho dinero bueno, sigue su camino y no le para pero si si el hombre lo dio todo y quemó nave ahí viene la violencia en el caso de 69 la violencia ya está en él no es eventual no es no es casual no es ocasional porque el tipo tiene un comportamiento violento por naturaleza absorbe basura a mí no me impede mira el celular me lo metió allí en el hidrodono mira lo que hace normal entonces ¿qué pasó después? ¿qué pasó después? Yailin pasó de las agresiones verbales a las agresiones físicas y Tekashi 69 que sabe que no puede violar ciertos límites porque está en libertad condicional entonces dice y porque tiene antecedentes dice ok déjame yo ver como yo saco provecho de esto entonces lo que hace es que Yailin lo va a agredir con un cuchillo y él la graba la que tiene el cuchillo es ella ella está llamando a Santiago para que la vaya a ayudar pero el que tiene el cuchillo en la mano quien tiene el cuchillo en la mano es ella y no solamente entonces para agredir a Tekashi sino también a su equipo de trabajo a los a los que trabajan con él en el tema de la música y del aparataje resultado la que está detenida Yailin por agresión de violencia intrafamiliar de violencia de pareja lo van a soltar porque no tiene antecedentes no tiene nada y lo más probable que eso no pase a mayores pero hay unas lecciones interesantes siempre y cuando esto sea real siempre y cuando esto sea real porque a este tipo de gente usted no le puede querer nada si usted se divierte con ello diviértase si usted se entretiene con ello entreténgase si usted lo consume siga consumiéndolo pero aquí lo que hay es una relación súper tóxica con muchísima drogadura de por medio con una relación coyuntural que lo más probable haya generado algún tipo de sentimiento noble porque en la misma medida que Yailin le dice basura en la misma medida también él le dice ¿por qué tú no me dejas? ¿me explico? y ahí está la situación vamos a ver en qué para esto son dos perfiles que se parecen muchísimo muchísimo se parecen mucho y lo más probable que después de todo esto que ustedes están viendo cuando viene a ver ellos siguen juntos porque se parecen mucho aunque se están haciendo reclamos económicos ahí que parecen ser reales y digo que parecen ser porque insisto en este tipo de de relaciones nada es verdad ni es mentira absoluta todas las cosas son relativas y ahí se hace solo lo que conviene todo lo que no no dzieci